Ay, ya, ya habrá amanecido, que horas son, son las 8 de la mañana, ah, abuelita ya desperté Hola, que tal y bienvenidos a todos, estamos en un nuevo video más, esta vez con un bug de Granny 2 Que me lo han estado pidiendo, porque bueno, me enteré del bug porque ustedes me lo dijeron Vamos a buscar a los ancianos, miren, saqué el taser, ahí viene la anciana, la anciana, muere anciana Muere vieja, peluda Bueno, ya se murió la vieja calva, se me apareció, en serio, que chido que tengo el taser Pero bueno, tengo mucha suerte, casi nunca me lo encuentro aquí Ay, a ver si viene, ahí viene, aquí viene el viejo, el viejo lesbiano Murió, murió, murió el pelón, cuidado, te desmayas, cuidado, pelón, cuidado, cuidado Aguas, pobrecito, le dolió mucho Tenemos la llave de seguridad, entonces vamos a abrir aquí y a ver que hay aquí en el cajoncito Oh, está la llave del bote, la llave del bote, ok Vamos a llevárnosla y a ver que hay acá, a ver que hay acá Nada, no hay nada, no hay ni un pedo Qué mala suerte, qué mala suerte Como tenemos dos minutos antes de que despierten los viejos Ah, vamos a poner una canción, una canción Oh, qué bonita canción, en serio Me recuerda esos viejos tiempos cuando bailaba, cuando bailaba salsa Bueno, ya encontré la barra, pero todavía no voy a ir por lo demás Primero tengo que entrar esto aquí Y vamos para acá, a ver que hay aquí, no hay nada, en serio Fui revisando varios cajones y no hay nada, esta partida está muy seca Lo único que encontré fue el taser de bueno, pero bueno, vamos a recogerlo Aquí en este hoyito siempre hay cosas buenas Siempre, 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 quítate cajas A ver, qué hay aquí Esto es para la puerta Ay, no me sirve Suena popo esto Ya está, fui por la barra Y entonces voy a abrir esta cajita primero Después voy por la de abajo a ver qué hay Eh, gasolina, la gasolina Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, ya todo está bien Entonces vamos a bajarnos por acá Ah, ahí está, bueno, la llave Qué bien, qué bien, no hay nadie Entonces, bueno, oh, oh, ahí está la parte otra del bote Bueno, ya vi dos cosas muy buenas La llave para sacar al niño ese Pero, sí me va a servir, aunque voy a intentar hacer el bug Bueno, no lo voy a intentar, lo voy a hacer Ahí viene la anciana, la anciana, la anciana, la anciana, la anciana La anciana, la anciana, la anciana Vamos a huir de ahí Porque aquí espantan Vamos a ver Ah, aquí está, aquí está mi taser Mi arma poderosa Ahora sí, anciana, ¿qué me estabas diciendo, eh? Ah, perdón, te tumbé tu jarrón De mil dólares Ahora sí, muere ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Oh, oh, oh! Oh, se desmayó, se desmayó Hola, yo no le hice nada En serio, así estaba cuando yo vine Ahí viene el anciano, ahí viene su esposo Ahí viene su esposo, viene bien enojado ¿Qué quieres? Esto también muere Tú también Tengo electricidad para todos A ver, vámonos Listo Una vez más La victoria Ah, tocamos la victoria La canción de la victoria Bueno, voy a seguir buscando A ver qué más encuentro La barrita, la barrita Ven conmigo, ven a mí Listo, vámonos Vamos por la cajita de ahí abajo Debe de haber algo bueno allí Y de una vez también reviso Oh, la del arma Pero la usaré o no la usaré No creo Ok, aquí no hay nada Vamos a bajarnos Bueno, aquí en la cajita Encontramos las pinzas Que nos van a servir también En el trayecto Porque hay que sacar al otro pelón Y a ver qué Qué cosas nuevas nos trae Creo que todavía no vienen los viejos O sea, yo estoy haciendo todo rápido Para que no vengan los ancianos Y me carguen Vamos a ver qué hay aquí Ah, ya sabía que era esto Sabía que era esto Bueno, una vez lo voy a aventar para acá Porque quiero tener todo en lugar Todo en orden Todo en orden Ok, vamos a llevarnos las pinzitas Y allá arriba dejé el Taser Si no me equivoco Aquí dejamos las pinzas Y nos llevamos el Taser Ven a mí, Taser Voy a aprovechar que no están los ancianos Para llevarme de una vez la llave Bueno, no voy a llevármela Sino que aventarla Aquí la voy a dejar Ahí, ahí, viene, viene, viene No Uy, salió volando esa cosa En serio del susto Salió volando Quítate, quítate, quítate No me deja pasar No me deja pasar por el otro lado Entonces Dejar activado este mecanismo De una vez Para después ir por el niño El nieto El nieto pelón Así que Vamos a ver, vamos a ver Con cuidado Cautelosamente Hay que pasar por aquí Que no vengan los viejos Porque no tengo nada Ni modo que les dé con la llave En la cabeza No puedo Ok Santo cielo, santo cielo Y viene la vieja, la vieja Quítate, quítate Muere, muere vieja Muere con esto ¿Qué le pasa a ese estúpido? No, no le hice nada Bueno, vamos a ir de la vieja Porque ahí viene Y tiene que venir el otro O sea, según yo No la intentaba cagar Y no la cagué O sea Y la tuve que cagar Pero bueno Me salió el viejo Por sorpresa Ya volvió a empezar otra vez En el segundo día Pero no importa No importa Todo iba bien También viejos Hasta que salió el pelón ese De la nada Ya no importa Y no importa Hay que seguir con el gameplay Hay que seguir con la misión Así que Vamos a buscar lo que sigue Que lo que sigue es El Taser Y bueno Ya agarrándolo Entonces vamos a ir con El Drácula El que estaba ahí arriba El pelón Así que Vamos a irnos Quiero cerrar esto Porque después voy a bajar Por los alicates O las pinzas Como quieran decirle Así que Ok, ok, ok De una vez lo dejo aquí Y Oh Ahí está Ahora sí vamos por las pinzas Alicates Como sea Listo Bueno aquí no hay Ni pantunflas No hay nada No hay nada Vamos a dispararle Al blanco Al blanco Al rojo Listo Ya se abrió la puertita Ahora sí vamos Con los alicates Y vamos a sacar Ese viejo pelón de ahí Viejo Te voy a sacar De una vez Yo sé que Va a ser libre 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 De hacer lo que quieras Ahora sí ya La safe key Nos va a servir Así que me la llevo A ver que tiene Allá Pero también Me llevo la munición Porque me sirve de mucho De una vez De una vez Me llevo esto Agárrate Listo Dar la llavecita Por aquí Y esperar Que vengan los viejos Listo Ya hice ruido Así que con el taser Si pasa uno Les voy a dar A veces no pasan En serio Pero quién sabe Tal vez ya estén ahí Si no voy a bajar Los viejos no vienen Los viejos no vienen YOLO Ahí está el pelón El pelón pelón Muere muere Ahí está Listo ¿Dónde está tu esposa? Dime ¿Dónde está tu esposa? Confiésame pelón Voy a hacer todo el ruido Que sea necesario Para invocarla No importa que me dé Un infarto Y se me aparezca Voy a esperarla Porque si no Va a ser un problema Tener a Granny ahí Que me salga Invoqué a la vieja Invoqué a la vieja Muere vieja Está por morir La vieja calva Y murió Ahora sí Vámonos Voy a hacer De una vez El bug Aquí está Aquí está Nos ponemos aquí En la mera esquina Y brincamos Digo nos paramos Y listo Oh Aparecí aquí Yo me he dado cuenta Que si nos quedamos Ahí en la madera Y luego le aplanamos El de sentarse O sea agacharse Pasamos la pared Oh Voy a ver qué pasa Por aquí Ojalá no me caiga Ojalá no la caiga Siempre la cago No, no, no Quítate Chamaco Shit Es lo que me cae mal Que no te mata Pero te ralentiza Pero te ralentiza Y luego Llama a sus A sus abuelos Déjame Eh quieto puto No me estás picoteando Déjame por favor No me muerdas Me estás picoteando Déjame Déjame Ahí está Tengo el arma Me pico Me pico Algo a tu pinche madre Necesita la munición No Abuelito eres tú Sálvame por favor Sálvame por favor No me importa No me importa Que me hayan quitado El taser Porque aquí está La llave De la arma Así que voy a ir Por el arma Y les voy a dar Una tunda A todos Y bueno Por eso que hice Me merezco un like Así que dejen su like Por favor Por eso que hice Fui un héroe Haciendo ese bug Arriesgándome Pero bueno Al final la cagué Pero da igual Fue bueno Así que Vamos a agarrar Las balas Las municiones Y les voy a dar A los viejitos estos Ay Ah está dormido Levántate Levántate Ya amaneció Se levantó Y ahí viene la vieja Tiene que venir La boluda de Granny Ahí viene la boluda de Granny Muere Boluda Mis balas Ah Qué onda Qué pasó No 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 puede ser Si le atiné O sea le disparé Qué qué pasa Qué pasa aquí Me trolearon Me han troleado Esa Granny es hacker O no sé Deja aquí el juego Pero no importa Porque aquí tengo más balas Con una Una sola Una sola Una sola tiene para morir Aquí está Aquí Aquí estaba Aquí la dejé a la viejita La dejé aquí Dónde estás anciana Estarás aquí Granny Dónde estás Oh Mira Está con su nieto Ey ven para acá Ven para acá Deja a tu nieto ahí solo Déjalo Muere Ah se murió Listo Ahora sí Tengo que ir por ese chamaco Porque tiene el otro objeto Así que voy a agarrar la bala Que dejé acá Dónde está mi niño Dónde está Aquí está Adiós Ay se desmayó Miren 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 Eso me habían dicho Que no lo había visto O sea que supuestamente Yo no había visto El de Endrina Pero ya la había visto anteriormente Nada más que no salió en el video Y bueno Ya vieron que sí salió La vieja esa me espantó Me sacó un susto la primera vez Pero ya Es que estaba grite y grite Pero bueno Vamos a ver que hay aquí Y ok La padlock La padlock Es lo único que me faltaba Es lo único Así que vamos a poner todo en su lugar Vámonos con la tuerquita Esta que no sé cómo se llama A ponerla en su lugar Plup Listo El volantito en su lugar también Aquí va Ah ponte maldito Listo Vamos a llenar el juguito de manzana Porque tarda mucho A bajar la palanca A bajar la palanca Listo Se abrió la puerta Ya nada más me falta la llave del bote Ah Un viejo Un viejo Un viejo Una vieja calva Shit Vamos a escondernos acá Es el mejor lugar No hay que salir Hay que agacharnos Y no salir Listo Listo Ya tengo la llave del bote Vámonos de aquí Vámonos de este lugar De este infierno Aquí debe salir el botón Aquí está Ahora si ya me había espantado Adiós abuelitos Feos Y pelones Con calvicie Ojo mira el pulpo El pulpo El pulpo me dice adiós Adiós ancianos Por lo que es un final nuevo Bueno ya Acabó el video Espero les haya gustado Suscríbanse Nos vemos en el siguiente video Y chao Y chao Y chao Y chao En el siguiente video Mu